Muy bien, ahora sí, tema de hoy, los ríos, ¿ya? Aguas lóticas. ¿Dónde vamos a encontrar las aguas lóticas? En los continentes, en la parte sial, tanto los lagos como los ríos. Entonces, ahora nos pasamos, ¿qué son los ríos? Ahí están, aguas continentales acerca de los ríos. ¿Qué son los ríos? Dice que son corrientes continuas de agua sobre la superficie terrestre. Dice que es el principal agente modificador de la superficie terrestre. ¿Cómo es el agente modificador acerca de la erosión? La erosión fluvial, que va formando valles en forma de V, va formando pongos, cañones, y así sucesivamente va moldeando el famoso superficie terrestre. ¿Qué son los ríos? Son corrientes de agua que se van desplazando desde su inicio hasta su final. Muy bien. Entonces, esos son los ríos. Bien. Entonces, pasamos. Importancia de los lagos. Estos son los lagos. Importancia de los ríos sería. Esto no. Esto no nos parece. Elemento de los ríos. Importancia de los ríos. ¿Cuáles serían las importancias de los ríos? Que también son importantes para que, como por ejemplo, para la agricultura, como agua potable y también para las plantas. Así como las lagunas, igual también los ríos son importantes. Que no debemos contaminar. Si contaminamos, ¿qué va a pasar? Que estos ríos poco a poco van contaminándose y eso genera el daño que causa tanto a las plantas como también a la agricultura y también a la población. población. Y si secan los ríos, imagínense el calentamiento global. ¿Cuáles son los elementos de los ríos o características de los ríos? Bien. Estas son las características o elementos de los ríos. ¿Correcto? Entonces dice naciente. ¿Qué es el naciente? El lugar de donde nace. Acá, por ejemplo, pueden observar en esta imagen. Perdón. Ahí está. ¿Ven? ¿Dónde está el punterito? Ahí está. Acá está el naciente. ¿Ustedes observan? Muy bien. Ahí está. De repente acá ha llovido tanto. Entonces ahí empieza a originarse. ¿Ya? ¿Dónde? En la cordillera de los andes. Puede ser de las precipitaciones. Puede ser de repente de algún manantial. Puede ser de repente de los nevados. Y así sucesivamente. Desembocadura. Desembocadura está. Es el destino final de las aguas de un río. ¿Ya? Así como nace, también muere en las aguas del río. Muy bien. Acá, por ejemplo, puede morir ¿dónde? Ya sea en un lago, en el mar o en otro río. El curso. ¿Dónde está el curso? Todo el caminito que viene. Este es el curso de los ríos. Todo esto es el curso. El caminito que viene es el curso de los ríos. ¿Ya? Por eso dice, la distancia que recorre un río desde su naciente hasta su desemboca dura. Es como, por ejemplo, cuando ustedes iban al colegio, de su casa al colegio, del colegio a su casa. ¿No? Es como, por ejemplo, sus padres van de tu casa hacia su centro de trabajo. Así los aguas de un río también vienen por su caminito. Caminito. ¿Qué es el cauce del río? Acá no está el cauce del río. Entonces, el cauce es el lecho o cavidad por donde discurren las aguas de un río. Entonces, ¿dónde voy a encontrar el cauce? Este es el famoso cauce. También acá, ¿no? Por donde la puerta, como se dice, la abertura, donde crece como la puerta de nuestra casa. Esa es la cavidad por donde van a salir las aguas del río. ¿Qué es el caudal? Aquí también hablamos acerca del caudal. El caudal es el volumen o la cantidad de agua que lleva este río. ¿No? Pues la cantidad. Es como, por ejemplo, si vamos a río Lurín o río Rimac, no hay agua. ¿Correcto? Está vacío. Y si, por ejemplo, vamos al río Ucayane o al río Amazonas, ahí sí vamos a encontrar cantidad de agua. Entonces, el caudal es el volumen. Mayormente, estos ríos que tienen mayor caudal o volumen son los ríos navegados. El origen. Sabemos que la fuente potencial índico del río. ¿Cuál es el origen? La famosa cordillera de los, de los Andes, ¿ya? Corriente. ¿Qué es corriente? Muy bien. No es la electricidad, pero parecido ahí en los ríos. Corriente es la fuerza o la velocidad con que pueden transcurrir estos ríos. Corriente es la fuerza o la velocidad con la que se pueden transcurrir o desplazarse las aguas de estos ríos. Por ejemplo, del río Lurín, en los meses de enero y febrero, tiene abundante corriente. Como se llena el volumen, entonces puede llevarse inclusive un auto o de repente si tú te caes, simplemente te lleva. ¿Qué es el régimen? Bien. El régimen es la variación del caudal. Como este río tenía cantidad de agua y un momento u otro empieza a disminuir. Entonces, esa es la variación del caudal a lo largo del año. Por ejemplo, el río Lurín y el río Rima, que nosotros conocemos más. Vas hoy día no hay agua. ¿Qué quiere decir? Que su régimen ha variado, que son ríos irregulares. ¿Correcto? Ese es el famoso régimen. Variación de su caudal a lo largo del año de estos ríos. Cuenca. La cuenca de estos ríos pueden ser exorreicos, endorreicos, arreicos. ¿Ya? Exorreicos, por ejemplo, cuando desemboca en el mar. Endorreicos, cuando este río pueden desembocar en una laguna. Arreicos, cuando este río, ¿no? Este río que sale de acá, viene y simplemente se van filtrando sus aguas. No llega a desembocar ni en el río, ni en el lago, ni mucho menos en el mar. O sea, en el camino se pierde, se va filtrando. Meandro. ¿Qué es? Meandro. Es la curva sinuosa que describe un río en zonas llanas. Este es el famoso meandro. Esta curvitas que va, ese es el famoso meandro de los ríos, que va formando lagos, ¿se acuerdan? Lagos de tipo erra, erradura. Talwe o vaguada es la línea que uno de los puntos más profundos del cauce del río. Que cada uno vamos a hablar de, van a ver imágenes todos. Naciente. ¿Qué era el naciente, Yorce? Este es el naciente, muy bien. Ahí está la cordillera de los, de los Andes. Muy bien. Es el lugar donde se inicia el recorrido del, del río. Acá está, por ejemplo, de este laguna, que como lo están deshielos, se han descongelado, ¿no? Se han congelado este hielo y se ha formado una laguna. Y esta laguna, mira, tiene, empieza el río de ahí, supuestamente que se va por allá, ¿no? Y así sucesivamente. Este es el naciente. Puede ser de las precipitaciones, puede ser de las, por ejemplo, de los glaciares, o puede ser de un manantial, de un lago y así sucesivamente. Este es el naciente. El curso, ahí está el caminito, ¿no? Como una especie de carretera. Este es el lago, perdón, este es el río Ama-Amazonas. Mira, se dan cuenta ustedes, el río Ama-Amazonas. Mira las montañas, a los costados. Y por lo tanto, ¿qué era el curso? Era la distancia que recorre un río desde el naciente hasta su desemboca dura. Imagino que este río desemboca ¿dónde? Si es grande, caudaloso, debe desembocar en el mar, ¿no? Si es Amazonas, en el Atlántico. Si es el río Tumbes, en el Pacífico. Si es el río Santa, también en el Pacífico, en el Mar de Gran. El curso del río se puede clasificar en tres. ¿Cuáles son? El curso alto, el curso medio y el curso bajo. Atentos, porque de esto viene la práctica. Clasificación del curso del río. ¿Qué es el curso del río? Es el camino, ¿no? Donde, ¿qué nace? Por ejemplo, este es el curso, mira, ¿ven? Aquí nace este río, ¿ven? Empieza su camino. Ahí está, empieza su camino. Muy bien, ahí está. Hasta, de repente, ¿dónde que va? Desembó, desembocar. Igual acá, por ejemplo, ¿nace de dónde? De la cordillera. Muy bien, aquí se ha originado. Ahí está un lago, ¿no? Este río empieza a recorrer. Ahí está, empieza a recorrer y llega hasta su destino final. Hay otro río que viene de por acá y también desemboca en el mar, etcétera. Entonces, este es el curso del río. Entonces, tiene el curso alto, que viene con tanta velocidad, cantidad de agua, ¿no? Curso medio ya va perdiendo porque llega a las zonas llanas, planas, mira, ¿ven? Ya va perdiendo su velocidad. En estos lugares va, ¿qué cosa? Va formando los famosos meandros. Ahí empieza a perder la velocidad y el caudal. El curso bajo prácticamente es la muerte de las aguas del río. ¿Por qué? Porque básicamente tiene que desembocar, dejar sus aguas. Llega a su punto final, ¿ya? Punto final a depositar sus aguas, ya sea en un lago, en el mar o en otro río. Es como por este río, mira, ¿se dan cuenta? Viene este río, ¿se dan cuenta ustedes? Y alimenta a este río principal. O sea, es de este río que estaba viniendo y justo llega y deposita sus aguas a este río que viene del otro lado. Eso se llama efluente. ¿Qué pasa si sale otro río de acá? Para este lado. Eso se llama emisal, ¿ya? Es fluente. Muy bien, el cauce de los ríos. ¿Qué era el cauce de los ríos? Allá está, era la puerta, la cavidad por donde fluyen las masas de agua fluvial. Allá está. Esta es la famosa cavidad, ¿ya? Esta partecita. Ustedes que ven acá, esta parte es la famosa cavidad de donde salen las aguas de estos ríos. Dice que también es denominada como un canal fluvial, ¿ya? Ahí está el canal fluvial. Es el lecho o cavidad por donde discurren las aguas del río como una especie de, el punto más bajo sería llamado talibre. Existen tres tipos de cauce. El cauce llamado recto, es normal, sinoso en forma de meandro, así, meandro, y el otro es múltiple, único, que es en forma general. El cauce de los ríos va a generar las famosas riberas. Riberas son como una especie de llanuras, llanuras o valles, que vamos a encontrar viviendas, vamos a encontrar la agricultura y la ganada de ganadín. Meandros, ¿qué son meandros? Ahí están los famosos meandros, los ríos que forman como una especie de curvitas, estos son los famosos meandros, ¿correcto? Ahí están los meandros. Muy bien, ¿qué son los meandros? Dice que es la curva sinuosa que describe un río en las zonas llanas. Como ella es un común especie de una pampa, ya no es tan recto, entonces, de esta manera, los ríos van buscando su camino. Forma que cosa lagos de todo tipo erra, erra dura, mira, a ver. Talue o Baguada, ¿se acuerdan qué cosa era el Talue o Baguada? Era una línea que va uniendo el punto más profundo. En esta parte, por ejemplo, el famoso Talue, que es en la unión de, ¿se acuerdan cuándo? Acá era el famoso Cavidad. Entonces, este sería el punto más Talue, ya, el lecho marino que le llaman, ya, ese es el famoso Talue de este río, Talue o Baguada. Desembocadura. Sí, tienes, sí, tienes problemas con el internet de Orsés, no te preocupes, hijo. Atento. Desembocadura, muy bien. ¿Qué es la desembocadura? Es el destino final de las aguas de un río, ¿correcto? La desembocadura es el destino de las aguas, ya, de las aguas de un río, ahí está. Ese lugar donde vierte sus aguas, el río, puede ser de forma de delta y de forma estuestual. ¿Qué es la desembocadura? La desembocadura es el destino final de las aguas de un río, que puede ser un lago, puede ser un mar, puede ser otro río. Ejemplo, esta es la cordillera de los Andes que están observando acá, esta es la cordillera de los Andes. Se origina de acá, como ha llovido tanto, viene este río, mira, ¿ve? Ahí está el curso, muy bien, el cauce, el caudal, muy bien, y finalmente desemboca en forma de estuario, en forma de embudo, ¿ya? Un embudo que está y lo volteas parecido así, ¿correcto? Entonces desemboca en el mar. Mientras que este río que viene por acá, observen ustedes, no desemboca en forma de embudo, sino acá hay otra isla con una especie de montañitas, muy bien, entonces forma de delta, ramificaciones, hay otros ríos que salen, entonces esto es forma de delta y este es en forma de embudo que es el estuario, esto es de estuario y esto es de forma de delta, ¿correcto? Entonces, ¿de cuántas formas un río puede desembocar? Puede desembocar de dos formas, ¿cuáles son? Forma de delta, que son varias ramificaciones, ¿ya? Y en cambio, estuario en un solo canal, delta en varios canales, estuario en un solo canal, ¿correcto? Muy bien, todos los ríos, por ejemplo, que desembocan en forma de delta es como, por ejemplo, el río Nilo, el río, por ejemplo, acá tenemos en el Perú el río Tumbes, es único río que desemboca en forma de delta, estuario, todo, lo mayormente todo el río, el río Mississippi, el río de repente, por ejemplo, Yancetian, acá el río, por ejemplo, Lurín, el río Rima, y así sucesivamente. Caudal de los ríos, ¿ven? ¿Qué es el caudal de los ríos? Atento, el caudal de los ríos es el volumen o la cantidad de agua que transporta un río. Por ejemplo, este río que vamos a llamar el río Urubamba, gran cantidad de agua, o sea, ya pongamos, si no es el río Urubamba, esto que sea el río de repente Ucayari, ¿ven? Este río Ucayari tiene cantidad de agua, ¿ya? Que lleva, pues, las aguas para de repente como agua potable o para poder navegar o para la agricultura o para la ganadería. Este es el famoso caudal. Los ríos más caudalosos son todos los ríos de la vertiente del Atlántico, como, por ejemplo, el río Ucayari, el río Marañón, el río Amazonas, etcétera. Si hablamos de a nivel mundial, ¿cuál es el río más caudaloso, ¿no? Y largo del mundo tenemos el río Amazonas. El segundo río más, por ejemplo, este caudaloso es el río Congo, donde está en el continente africano. Entonces, tenemos, por ejemplo, dos también caudal, dos formas de caudal. Creciente es tiaje. ¿Creciente qué es? Cuando este, las aguas de este río alcanzan su máxima caudal, es el creciente. Y es tiaje es cuando lo contrario del otro, ¿no? Cuando este es, ¿no? El caudal de estos ríos es mínimo, ¿ya? Estiaje es mínimo, creciente es máximo, caudal. Estiaje mínimo, caudal. Régimen. ¿Qué será el régimen? Muy bien. El régimen es la variación de las aguas de un río, ¿no? Variación del caudal a lo largo del año puede ser como, por ejemplo, irregulares, irregulares, ¿ya? Régimen, ¿qué cosa es? Es la variación de las aguas de los ríos. Durante, por ejemplo, el año, por ejemplo, el río Rima es un río irregular. ¿Por qué es un río irregular? Cuando nosotros estamos en invierno, no tiene agua. Cuando vamos a estar en verano, el río Rima va a aumentar su caudal. ¿Por qué? Porque en la región andina va a llover y entonces este río empieza a recargarse. Los ríos regulares que todo el año mantienen sus aguas y así es mayormente de la región Amazonía. ¿Ya? De la región Amazonía. Como el río Urubamba, que el río Mantaro, el río Tambo, el río N, el río Ucayali, ¿no? El río Amazonas. Casi todo el año mantiene sus aguas. O sea, no varían casi su caudal. Mientras que el río Rima, que el río Lurín, el río Pativilca, Fortaleza, Pequetepeque, etcétera, su caudal sí va a variar, va a disminuir, va a desaparecer. ¿Ya? Así. ¿Ya? ¿Qué es el régimen en la variación del caudal a lo largo del año de las aguas del río? Pueden ser dos formas, irregulares, ríos irregulares y ríos, por ejemplo, regu, regular. Régimen regular y régimen irregular. ¿Ya? Regular todo el año mantiene sus aguas. Irregular cuando se seca, pues, estos ríos. Corriendo. ¿Qué es? Dime, Yorce. Mis, soy Erick, cáncer. Ya, dime, Erick. Mis, ¿podría poner el número siete un favor? Para tomar la captura. Siete, caudal. Caudal es el volumen, la cantidad de agua que hay en el río. Es como, por ejemplo, cuando nuestro cañito, nuestras casas, tiene, por ejemplo, abundante fuerza, volumen, hay cantidad de agua. ¿Qué pasa? Si empieza a disminuir, ¿no? No sube ni siquiera el segundo piso, el tercer piso de nuestras casas. O sea, su fuerza empieza, ¿qué cosa? A disminuir. Parecido es el caudal, ¿ya? Régimen es la variación, hemos dicho, variación. Hay régimen irregulares y régimen regulares. Corriente. Corriente, ya está, mira, por ejemplo, acá, la fuerza. Corriente es la fuerza o velocidad con las que se desplazan las aguas de un río, ¿ya? Y cuando se desplaza con tanta fuerza y velocidad que puede generar también, podemos utilizar ¿para qué? Para generar las centrales hidroeléctricas, ¿ya? La corriente de un río, ¿qué cosa es? Es la velocidad o la fuerza con que se van desplazándose las aguas de un río. La cuenca, muy bien, hemos dicho que habían tres tipos de cuenca, la cuenca exorreca, la cuenca etorreca y la cuenca arreca, ¿de? Entonces, acá dice que la cuenca, por ejemplo, estos ríos, por ejemplo, imaginemos que esto va a ser el río principal, ¿ya? Este va a ser el río principal y desemboca ¿dónde? En el mar. Muy bien, entonces vamos a poner otro color, por ejemplo, ¿ya? Efluente, ¿qué es efluente? Por ejemplo, otro río que viene y desemboca en el río principal. Este río es denominado el río tributario que alimenta al río principal. principal. Muy bien, afluente, ¿no? Y el efluente, vamos con otro color, por ejemplo, con un color azulito, ¿ya? Entonces, este río, por ejemplo, del río principal nace y desemboca en el mar o ya sea en el lago. Eso se llama emisal, ¿ya? Afluente cuando alimenta al río principal. Efluente cuando del río principal sale otro río, ¿ya? Hay varios ríos. Por ejemplo, este es delta, mira, ¿ve? Aquí empieza a ramificarse, esta es forma de delta, varios canales, ¿correcto? Y esto es, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en forma de embudo, desemboca este, este río en el mar. Es la cuenca, la cuenca exorreica cuando desemboca en el mar. La cuenca endorreica es cuando desemboca en un lago. y cuando es cuenca, arreica, acuérdense, arreica, cuando este río simplemente en el camino se pierde, ¿no? Por ejemplo, de acá sale otro río y ahí se pierde, no desemboca ni en el río, ni en el lago, ni en el mar, en el camino se evaporó su agua, ¿correcto? Esa es la famosa cuenca. Ahora tiene el récord de los ríos más importantes. ¿Cuál es el río más largo y caudaloso del mundo? Es el río Amazonas. Acuérdense, viene en la práctica donde nace el río Amazonas en el departamento de Arequipa, ya en la cordillera de Chile, o sea, en el territorio peruano. El río más largo del continente africano es el río Nilo, ya el segundo más largo del mundo. El río más largo del continente asiático, es el río Yansetian. El río Yansetian es el famoso llamado río Amarillo. El río más largo de toda Europa es el río Volga, desemboca en el mar Casper. ¿Cuál es el río más largo de Oceanía? El río Burray o Darlene. ¿Cuál es el río más internacional? Es el río Danubio, está en Europa, pasa por siete países europeos. Río más productivo que forma un valle más productivo es el río Mississippi, está entre Canadá y Estados Unidos. El río más caudaloso del mundo, el segundo río más caudaloso del mundo es el río Congo, queda donde? En el continente africano. Ahora sí, con estos chicos, tienen ustedes práctica del uno al veinte. Otra preguntita está al final. Muy bien, ahí están los ríos, río más largo, río más internacional. Esto les voy a colocar en qué? Tengo rapidito para la segunda segunda hora, ¿correcto? Miss, o sea, tenemos